Te voy a tirar una vaina sencilla Pa' que tú me des tan duro que me quede en una silla ¡Okey! En una silla, pero cuando yo te tiro A ti te tiembla la canilla Yo le voy a decir una vaina, mi pana y yo soy en sí Esa cadena nos usa con un cuello así ¡Okey! 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 ¿Y qué es lo que? ¿Y qué es lo que? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué será que tú siempre a mí me paras el B? Yo no sé por qué será que tú me paras el B Y esas camisas no se usan en esos cuerpos así Ah, 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 le dijimos que cuatro directos Deje en la gel ya A mí me queda bien, porque yo tengo la pelcha Ese manso, mi pana, yo te atropello ¿Qué feo te quedan esos tatuajes en el cuello? ¡Oh! Que le falta un retoque Cuando tú me tires yo espero que a mí nunca me tope Después de esta yo me voy a convertir en el poppe Te voy a dar duro y te voy a dejar hasta el psicote ¡Ay! El psicote, Dios mío, los pies hediondos Yo siempre estoy arriba y te dejo en el fondo Que tú eres el poppe, eso fue lo que tú dijiste Si tú eres el poppe, popelite ¡Oh! 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 ¡Oye, espérate! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Deja que el sal! ¡No coja un pato de sangre! ¡Cálo ponte aquí en la rivalidad! ¡Dale, tírenme un biplayero! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ya! 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 Oye, que lo que manito me dio para ti Me dio para subirme en la tarima y en el beat Y yo no sé por qué será que no te dan casandra Llego Monchi Llego Alessandra ¡Que lleguen todos! ¡Que lleguen todos! ¡Que lleguen todos! Yo me lo como a bichuelas como un moro Si tú eres un bacano a ti, mozarte de fleca Eso son para los potizos o cabello de muñeca ¡Oh! ¡No lo paren! 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 ¡Porque es que se va! ¡No lo paren! ¡No lo paren! ¡Porque se va! ¡Ah! son falsificos como que todo lo que tú haces lo hace pacífico que espera que no ha terminado una pregunta que tú inventas eso te lo devuelven en la compraventa oye a este di que di que venga es más como dice el al papá y venga y no se detenga venga venga y lo mantenga yo te agarro para que después tú te me entretenga y yo no entiendo por qué que tú lo tienes tan larga esa camisa es así o es que esta manga larga no 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 es que manga larga y tampoco es di que Sergio valga lo que pasa es que Monsalapara siempre tiene tu recaudo si tú tienes hambre la quieres y te come lo pecado nunca lo he visto una pregunta y estos cuentos Mozart de hadas esa camisa es de bimbada es verdad de bimbada claro de bimbada esos son cuentos bacanos y cuentos de hadas yo prefiero tener un camisa de bimbada y no con este calor una camisa jolgada jajaja oye oye pero que al final son sara las dos jajaja al final son sara las dos entonces imagina vamos a la segunda jaja segundo compadre dame otra vez dame otra vez espérate que eso no se acaba así dale 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 entre inyectando pilas de veneno Mozart ya me dio pa ti ven mamame este huevo que lo que tú quieres tú prive de quien rapero yo te rompo tu cabeza y te dejo en el pelo y nada más habla de huevo y después que yo lo mamo siempre a darle el rebebo viste que es lo que, esto no me interesa, es papá claustenis y esas dos cajas de cerveza no son cajas de cerveza manito lo que son un ataúd fíjate que ahora mismo yo soy el de lo viú mi apellido lo dice que yo soy Montecu entonces bájese ahí y móntese en tu ataúd ok 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 que me monté en ataúd después de la O a la U le voy a decir una vaina, tú eres telco son dos ataúd porque el bajo de los pies lo tiene medio muerto medio muerto, pero que es lo que me está diciendo este insecto que es lo que tú dices como que no lo revivo entonces que es lo que tú dices, tú pareces un megadivo oh un megadivo lo que digo no lo escribo tiene que entender mi pana que improviso estoy activo ay que es lo que tú sabes que yo soy un exclusivo este hablando de bajo y lo conoce como el bien de vivo tú estás activo, tú estás activo, tú estás activo yo lo sé tú estás activo porque tú siempre te bebes tu café entiende manito que soy del barrio Puerto Rico tú estás activo sí pero con la liga del perico oh con la liga del perico pero yo cantando yo siempre pico hermano tú sabes que tú estás eco como salapara tú no huele perico, ¿a quién te filmó polvo mesana? jajajaja polvo mesana, eso yo lo sé pero como queso ensalada para mí esa vaina no es nada yo lo que te voy a explicar porque tú no eres nada mira, tú sabes que yo no pienso casi casi un paleta con mento tú sabes que yo voy a coger mi asiento yo no fumo droga pero tú hueles cemento es que no me voy es que no me voy si no le doy es que sea una puñadita diciéndome a mí que yo huelo cemento yo tengo un bimbing y tú tienes una semilla yo huelo cemento solo y tú cemento con gravilla eso mi mezquilla es igual como cuando caga en vacinilla de verdad eso como que eh, que lo cambian eh, 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 mira eh, fue el DJ eh, fue el DJ fue el DJ vamos con las cromos yo lo que digo es ahorita, edítame el video corte no te vayas a poner que ganaste no te vayas a poner que ganaste no, en no, pero en la mala parte donde me están boceando a mí incluso cuando le están boceando a moza yo lo pongo por debajo de mí jajajajajajajajaja y os doy que guapa, caballera A ver que está volviendo un progrino, esperate de que no te mencionaré ven acá a los blancitos los blancitos los blancitos a los blancitos mira los blancitos ven por acá si quieren levanten pero vengan cómo pasa bien tiempo guaya Tira la pita Oye, te voy a explicar el asunto Cómo funciona, ya cuando tú estás adentro Tú no sientes nada Tú te metes ya Lo que pasa es Déjame explicarte, la gente está acostumbrada Ya me entiendes Entonces le boceas pita a él Y te baja la autoestima Pero no te dejes bajar tu maldita autoestima No te la baje Déjame tirarla yo, espérate Bárbaro Déjala, déjala Estamos aquí, muertos de la risa Hárales flow para que me tire la pita No me lo digo, yo me he muerto de la risa Esa cadena vuelve a ser el pretamita El pretamita, oye, que lo go No, el pretamita no apretó Yo voy a decir una vaina improvisada Mejor que empeñe la tuya Para ir subiendo de esta No, 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 no Yo soy pita y te doy nocao Una vaina que ya tú estás ponchado Tienes que apretar lo dejo Oye, que son apretados No, no son apretados No son apretados Estos tenis, mira, yo me los he comprado Para yo ponerme eso Yo mejor ando descalzo Tú eres engañador Como el pelotero falso No, no, no Pero falso Tú sabes que en esto yo no soy dorado Estamos aquí porque yo soy un mentolado Son falsos o es que tienen el oído morado No, no son morado No, no son morado Yo creo que tú estás equivocado Le voy a decir una vaina Tengo la batuta Mira el moño que se hizo A ver si a alguno ella le gusta Oye, ¿a qué le gusta? Oye, aquí porque yo soy el que me gusta Tu mujer no dijo eso Tu mujer está loca porque está blanquito Le va a dar el queso Sí, el queso, claro que el queso Como la tuya que en el cuello Siempre a mí me dio un beso Claro que ella a mí me dio un beso Y me la comí con un pan con aderezo Aderezo, yo te tiro la pita Estamos aquí porque estamos juntos la risa Una vaina que yo no digo de entrevista Te quedó mal esa entrevista Claro, me quedó mal de entrevista No me quedo mal, yo lo que fui es realista Porque cuando ellos me entrevistan Me concentro, si eres tú Penta ahí se te entra el grano para adentro ¡Basta! ¡No! ¿Cómo haces? ¡Vamos! ¡No, no, no, no! No, 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 no No, 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 no Tuvías sin desviar porque traiste tu refuerzo Yo no traje refuerzo Es que cuando me tiran y respondo Para mí no ha muerto Así que estás de manso y oye, ¿cuál es el lío que tú me tiraste y ni siquiera había comido? ¿Había comido? El ayuno, hermanito como tú, te desayunes. No digas que yo me quillo. Falso la cadena. Increíble. Falso ese quillo. Falso ese quillo, mira, no es en compra-venda. Por la cadena de Miami no venda. Salió en internet para que tenga mente. Y por los dos, yo di 120. No soy venezolano, respeto el payo de venezolano. Estoy aquí porque yo estoy dominicano. Estamos aquí y yo no me quito. Desodorante, champú y me caquito. Sí, desodorante, champú y me caquito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este loquito? Tirándole vamos a la para. Dele tres que ha cogido, le salió una espinilla aquí en Punta Cana. Espera, le metes, espera, le metes, espera, le metes, espera, le metes. Va, 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 va. Sí, pon la boca. Tú estás bien, perro, tienes un poquito de cota. Una bailita dura, yo no estoy loco. Antes de rame conmigo, manito, quítate todo, moco. Yo me quito el lobo, moco. Estaba voliendo y estaba medio loco. Así es que se improvisa. Quítame lo bueno para darte la muleta suiza. Él dijo, ajá, ajá. No sabía ni siquiera qué tiran. Tú sabes qué es lo que es. Esto es loquito. Yo estoy puesto y lo blanquito. Vamos a enterraros juntos. Vamos a enterraros juntos. Vamos a enterrarnos juntos, vamos a enterrarnos juntos, vamos a enterrarnos juntos.